Y Lorenzo y su estilo de siempre A ti cantando paso la vida Rosa Norteña de Aguasel Para decirte mi bien querida Que me atormento de por el luz Hoy ya muy lejos de ti me encuentro Y en mi recuerdo de Reikobe De tu cariño vivo cediendo de Yiba Aritea y Mesel Hoy ya muy lejos de ti me encuentro Y en mi recuerdo de Reikobe De tu cariño vivo cediendo de Yiba Aritea y Mesel Y en mi recuerdo de Reikobebe Sin ti mi vida no vale nada Porque tú eres mi adoración La rosa blanca más perfumada Te morro de basa el corazón Con toda el alma en ti yo espero que un día sean de Semae Viviré en tus brazos siempre, yo quiero Jaibala y Tepe Tañahuaje Con toda el alma en ti yo espero que un día sean de Semae Viviré en tus brazos siempre, yo quiero Jaibala y Tepe Tañahuaje